discurso de jaramillo generó el rechazo de la senadora cabal congresista del centro democrático se refirió al alto funcionario como un activista del socialismo que se siente orgulloso de una ideología que ha causado millones de muertes en el mundo un discurso del ministro de salud guillermo alfonso jaramillo en el que hice ser fiel creyente en la utopía socialista generó rechazos en sectores de oposición política que afirmaron que el delito de los altos funcionarios de este gobierno podría llevar a colombia a un trágico final a mí no me da miedo decir que soy de izquierda y creer en una utopía socialista no me da pena y no me arrepiento ni un solo día de eso para mí la primera persona que nos enseñó a compartir el pan fue cristo lo tengo como referencia como la persona que fue capaz de dar amor y compartir el pan indicó el ministro también dijo que andan diciendo que soy agnóstico también lo confieso soy agnóstico yo no escondo eso pues son mis creencias por las que he luchado por las que sigo adelante pero también citó un fragmento de la biografía de eduardo santa secretario del partido liberal a rapael uribe uribe en el que hizo un llamado a sus compañeros de partidos para beber de las canteras del socialismo en respuesta la senadora del centro democrático maría fernanda cabal cuestionó el ministro de salud un activista al socialismo que se siente orgulloso de una ideología que ha causado millones de muertes y desplazados en el mundo este ministro se siente feliz de los más de 8 millones de personas que salieron de venezuela desplazado dijo el representante revista andrés forero también se pronunció quedamos notificados que la reforma a la salud del gobierno es el camino a la utopía socialista a la que aspira jaramillo la unión soviética cuba y venezuela muestran a qué trágico final conducen esos delirios